El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Señor, tú has sido refugio de generación en generación Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Vuelves al hombre hasta ser quebrantado Y dices Convertíos hijos de los hombres Porque mil años delante de tus ojos Son como el día de ayer que pasó Y como una de las vigilias de la noche Los arrebatas como contorrente de aguas Son como sueño Como la hierba que crece en la mañana En la mañana florece y crece Y a la tarde es cortada y se seca Porque con tu furor somos consumidos Y con tu ira somos turbados Pusiste nuestras maldades delante de ti Nuestros hierros a la luz de tu rostro Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira Acabamos nuestros años como un pensamiento Los días de nuestra edad son 70 años Y si en los más robustos son 80 años Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo Porque pronto pasan Y volamos ¿Quién conoce el poder de tu ira Y tu indignación Según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría Vuelvete, oh Dios ¿Hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos De mañana sácianos de tu misericordia Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días Alégranos conforme a los días que nos afligiste Y a los años en que vivimos el mal Aparezca en tus siervos su obra Y tu gloria sobre sus hijos Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros Si La obra de nuestras manos confirma Paz y gracia del Señor Jesús con cada uno Gracias a Dios y a su infinita misericordia Un día más de misericordia Un día más para oír su voz Un día más para apartarse de los malos caminos Para convertirse de las tinieblas a la luz Una oportunidad más para dejar el pecado atrás Una oportunidad para ser verdaderamente hijos de Dios Bienaventurados los que tienen oídos y oyen la voz del bendito Y hacen Porque sus caminos serán rectos Y Dios será su luz Y nunca tropezarán Bienaventurados Bienaventurados los que no se rehúsan a creer Vamos a Seguirle en la serie de Yo soy la vida En el área de la luz ¿Qué significa ser luz? Estamos Te leí en Salmo 90 Vamos a hablar del Salmo 17 Ahorita para empezar Y para ir mirando Lo que realmente es Y lo que Se tiene que vivir Como te he dicho muchas veces Por donde le busques Al final del día Tienes que caminar en santidad Enfrente de Dios Cualquier excusa Cualquier cosa que hagas Para no caminar en frente de Dios En santidad Solamente te va a traer consecuencias malas No hay forma De ser aceptado En el reino de los cielos con maldad Si el Señor Jesús En su bendito amor y misericordia Limpió a los hombres de pecado Para que pudieran entrar al reino Porque el reino De Dios es justicia Y paz en el espíritu ¿Crees tú que un pecador Puede evitar en él? No Si bien Dios En su bendito amor y misericordia Haciendo él bueno Y misericordioso Para con todos Proveyó a Jesús Su hijo Para limpiar a los hombres de pecado Para que los hombres se conviertan En otras palabras Convertirse es dejar de hacer lo malo Eso es convertirse Convertirse Es como si vas tú camino al sur Y te conviertes Y empiezas a caminar camino al norte Eso es convertirse No es Ir dejando el pecado Poco a poco Eso no es conversión Porque todavía se sigue Practicando el pecado Entonces lo que el Señor Está buscando Es en realidad Una forma de vida Completamente Conforme a su corazón Aquí miramos Versículo 17 Del Salmo 90 Está escrito Sea la luz De nuestro Dios Sobre nosotros Y la obra de nuestras manos Confirma Sobre nosotros Si La obra de nuestras manos Confirma Nos vemos Otra vez Sea la luz De yo soy nuestro Dios Sobre nosotros Sea la luz De Dios Sobre nosotros Y la obra de nuestras manos Confirma Sobre nosotros Después de estos Salmos Vino la profecía Y dijo La Virgen Concebirá Un hijo Y su nombre Será Emanuel Que rico ¿No? La oración Contestada Dios Con nosotros Por eso Les he dicho Muchas veces No es bueno Agarrar Las escrituras No entre los hombres Fue nuestra luz Cuando estaba En la tierra Después nos dio De su santo espíritu El cual Realmente Es su luz En nosotros El santo espíritu De Dios Es su luz En los hijos De Dios El espíritu El espíritu santo Es quien Confirma Nuestras manos Si En otras palabras Que es confirmar Nuestras manos Es Afirmar La justicia La santidad La pureza En obras Porque las manos Son para hacer obras Entonces Todo lo que El hombre Nacido del espíritu El cual tiene La luz Del espíritu En él Hace obras De santidad Hace obras De justicia Si Esto Se los aclaro No estoy hablando De salvación Estoy hablando De conducta Dentro Del reino Como tienen que Caminar Los hijos De Dios Una vez Convertidos En hijos De Dios Que fruto Tienen que Tener Los hijos De Dios Una vez Que se les dio El privilegio De ser hechos Hijos De Dios Porque hoy en día Tienen un enredo Total Los aparentemente Hijos De Dios Tienen una Necesidad Eterna De Dios Una debilidad Que no pueden Levantarse Viven En la carne Entregados A los deleites De la carne A los deseos De los ojos Y en la vana Gloria De la vida Al mismo tiempo Que se llaman Hijos De Dios No han aprendido La diferencia Entre ser salvados Y habitar En el reino De Dios Si Si Jesús Hoy en día Tuviese que Dejar Los 99 Justos Que no necesitan Arrepentimiento Cuando regrese Ya no hay Ni uno Por irse a buscar Aquel uno Y deja Los 99 Ya cuando regrese No hay nadie ¿Qué pasó? Todos se escarriaron Es la vida Tibia La vida Donde los humanos Tienen que estar Amarrados Como con freno Para no pecar Donde tienen que estar Como amenazados Como temerosos Para no pecar Como cuidados Como Como siendo agarrados Y con sus propias palabras Ustedes son sus propios profetas No me dejes Señor No me sueltes Porque si no Me apartaré de tu presencia No me sueltes De tu mano O sea Dan testimonio Ustedes son sus propios profetas Dan testimonio De que Si los deja el Señor Tantitos solos Me van a hacer Como burros manaderos Como Marranos al lodo Como perros hambrientos Al vómito O sea Si en esta generación Se dejaran los 99 justos Que no necesitan Arrepentimiento Ah no Espérame No No podemos hacer eso ¿Sabes por qué? Porque no hay justo Ni siquiera uno La raza La raza La raza Y sus ¿Cómo te podría decir? Opiniones Ideas El reino de los cielos O el evangelio En esta tierra Debería de funcionar De esta manera Y ahí es donde Lo vamos a llevar En el nombre De Señor Jesús Vamos a destruir Todo becerro Y los que sean de Dios Se van a levantar Y los que no Pues que siguen En la inmundicia Pero los que se van a levantar Se van a convertir En gente justa Que puedan ser Dejados solos Y aunque sean Dejados solos No van a pecar Que si el maestro Espérenme aquí Voy a salvar a otro Los dejaré Ahí se van a mantener Santos y puros Ya Eso es lo que Dios quiere Debería de funcionar De esta manera El Señor Salva a uno Lo trae Y este se queda santo Y se mantiene santo Y se santifica más Salva a otro Lo trae Y también se mantiene santo Y se santifica más Salva a otro Lo trae Se santifica Se mantiene santo Y se santifica más Se perfecciona Sí Pero hoy en día Y entonces Se tendrían que Ya no tendríamos que Predicarles a los salvados A los santificados A los justos Porque ya tienen El Espíritu de Dios Y no tienen necesidad De que nadie los enseñe Porque el Espíritu de Dios Es su maestro Entonces tiene que ir A traer otro Lo trae Lo limpia Lo santifica Y este se santifica más Y no se tendría Que estar predicando Siempre A los santificados Se tendría que estar Constantemente Buscando los perdidos Para seguir trayéndolos Y los santificados Ya no están regrando La inmundicia Sino que se están Santificando más Cada día Cumpliendo lo que está escrito El que sea santo Santifíquese más Ese es el orden Específico De las cosas En el reino Los santos Tienen que quedarse santos Permanecer santos Desarrollarse En la santidad Que les ha sido dada Santificarse más Perfeccionarse En la vida En esta tierra En cuanto a la voluntad De Dios Y no tienen que estar Siempre siendo Reprendidos de pecado O sea Pero hoy en día Los que se llaman santos O cristianos O justos Son los más necesitados De Dios Tienes que estarles Hablando De su mala forma De conducta Y reconocen Que son pecadores Pero cuando les hablas De su mala forma De conducta Rechazan El pecado Que se les está hablando Aunque reconocen Que son pecadores Sea la luz De Dios Sobre nosotros Y las obras De nuestras manos Confirma Sobre nosotros O sea ¿Qué significa eso? En realidad Todo aquel Que es traído De las tinieblas A su luz admirable La luz de Dios Es sobre el rostro De este Y las obras De sus manos Son confirmadas Ahora Únicamente Vas a hacer Obras de justicia Porque estás En el reino De paz Y de justicia En este reino Únicamente Se vive en paz Y únicamente Se hace justicia Así es La obra Afirmada Y hoy en día Supuestamente Los que ya están Convertidos Que no están Convertidos En realidad Por eso te dije Al principio Convertido es Haber cambiado Tu forma de camino Haber dejado La maldad Y hacer únicamente Justicia Eso sería Una señal De conversión Pero hoy en día Todo el mundo Anda luchando Con el pecado Y te digo Abiertamente El que lucha Con el pecado No es libre De él Porque en el reino De los cielos No hay Pecado A ver Alguno de ustedes Que me pueda decir Que en el reino De los cielos Hay maldad El reino De los cielos Es justicia Y paz En el espíritu Santo En el reino De los cielos Todo es gobernado Por el espíritu Santo Nada se hace Sin que el espíritu Santo lo haga Si nos vemos En el reino De los cielos No hay maldad Todo aquel Que esté peleando Con el pecado Tiene que estar Donde hay maldad Y eso da testimonio Claramente De donde Se encuentran Los hombres Aunque dicen Que están en el reino No están Porque en el reino No hay pecado En el reino De Dios No hay Está en el reino De las tinieblas Porque ahí es Donde hay bastante Pecado Ahí es donde Vas a encontrar Pecado a la derecha Y a la izquierda No pero estamos En esta tierra Si pero el pecado No reina En la tierra El pecado reina En el corazón De los hombres Y el que lucha Contra el pecado En su corazón Lo tiene No te habías dado cuenta Verdad Porque piensan Que el pecado Está en la tierra No El pecado No está en la tierra El pecado Está en el corazón De los hombres Y te repito El que luche Contra el pecado Es porque el pecado Está en su corazón Y si el pecado Está vivo En el corazón Es porque no ha sido Libertado De ese pecado Porque necesita Aún A el libertador A Jesús De Nazaret Porque el que ha sido Libertado del pecado Ya no lucha con el pecado Porque el pecado Ha sido muerto Ha sido quitado Ha sido destruido ¿Sí? Y luego así Es bien fácil Lógico Confirmar las obras Las obras De nuestras manos Porque según los cristianos Ya no tenemos Que hacer obras No No mezclen No se hacen obras Para salvación La salvación Es por fe ¿Sí? Lo que muchas veces No somos salvos Por gracia No Somos salvos Por fe No ¿Sí? Somos salvos Por gracia Y esto Es por medio De la fe La salvación Es por fe Por cuanto El que no ha creído Que Jesús Es el salvador Y tenga el fruto De la salvación Del pecado No es salvo Porque el que lucha Con el pecado Aún no es libertado Del pecado Porque aquí es Por medio de la fe Muchos de ustedes Han entrado A lo que llaman Cristianismo Lo que es Por eso es una religión Fueron los de Antioquía No Dios Quien llamó A los hombres cristianos ¿Sí? Con todo y eso Entran Porque tienen métodos ¿A qué tengo que hacer Para ser cristiano? Ah, pues haz la oración De fe Bautízate Y asiste a la iglesia No se olvide De traer los diezmos Órale Y ya ¿Qué tienes que hacer Para ser hijo de Dios? Tienes que creer En su nombre Que su nombre significa Dios salva ¿Sí? Creer en el que Él ha enviado Jesús Que Él es quien Salva a los hombres Del pecado Y entonces Será salvo Aquí no hay método De hombres ¿Sí? Aquí no hay un método Que tú puedas hacer De la manera que seas Porque la oración de fe Los incrédulos Pueden hacerla Nada más tienes que repetir Y la raza se queda Ah, no, ya repitió La oración de fe Ya con eso es suficiente No Por eso les he dicho Muchas veces Hay montones de gente Que no está en el reino Pero que cree Que está en el reino ¿Cuál es la señal? La luchadera con el pecado El pecado por todos los lados La maldad por todos lados No pueden vivir sin el pecado No pueden dejar el pecado Esa es una clara señal De que no están en el reino de Dios Porque en el reino de Dios Yo no miro el reino de Dios Un reino pecador Yo miro el reino de Dios Justicia y paz Lo miro así Montones de gente Pacífica Y justos todos Y miro el reino de las tinieblas Un alboroto Una peleadera con el pecado También se predica la palabra En el reino de las tinieblas Porque tiene que predicarse Para salvar a los que están En el reino de las tinieblas Pero muchos la agarraron por fuera La agarraron de labios La agarraron de conocimiento La agarraron sin creerla Y así mismo la practican Y siguen Enfrescados y peleando Y se han creado un evangelio Le voy a llamar El evangelio de las tinieblas El evangelio corrupto Donde dentro de las tinieblas Andan luchando contra la maldad Y peleando con el pecado Y oraciones y gritos Y vociferio Y andan allí hablando Y peleando Y se visten de soldados Y luchan Y ayunos Y vigilias Y oraciones Y duro trato Contra la carne Pero siempre Practicando maldad Ese es el reino De las tinieblas Donde los hombres Que están en la orilla Del camino Escuchan la voz Del camino Y la quieren practicar Sin dejar Las tinieblas Montones de gente Que quiere practicar El evangelio de Dios Sin dejar las tinieblas Y en realidad La mayoría del evangelio Que ustedes escuchan Por todos lados Es un evangelio corrupto Y yo sé que no les gusta Y dicen Ah es el único santo Dios es el santo Y ustedes sabrán Quien es el que habla Entonces Vean ustedes No están siendo sacados De las tinieblas Y traídos A la luz admirable Bienaventurados Y benditos Los que ya salieron La mayoría Agarra el evangelio En las tinieblas Recibe el evangelio En las tinieblas Y se queda En las tinieblas Y en las tinieblas Quiere practicar El evangelio Y mientras habitan En el reino De las tinieblas Dicen que son luz Pero son súbditos De las tinieblas Es el evangelio Que en estos días Tienen Por eso Dios Dios en su bendito amor Y su misericordia Te habla Para que salgas De las tinieblas Y el mandato Fue este Para sacarlos De las tinieblas Y traerlos A la luz De Dios Para sacarlos De la potestad Del diablo Y traerlos A la potestad De Dios No son los mismos Reinos Uno es el reino De las tinieblas Y otro es el reino De Dios Y hoy en día Dentro de la maldad Y lo pueden ver Yo lo veo Es bien visible Como montones De gente religiosa Agarra versículos Y avienta versículos Pero siguen Enfrascados En el pecado Y te digo abiertamente Y te lo repito En el reino De las tinieblas Del reino de Dios No hay tinieblas Si No hay Y el que practica Tinieblas No está en el reino De Dios En el reino De Dios No se puede Escrito está Los nacidos De Dios No pecan Porque no pueden Pecar El que ha nacido De Dios No puede pecar Porque está ahora En el reino De luz El nacido de Dios Está en el reino De Dios Y no puede Pecar Porque en el reino De Dios No hay tinieblas En el reino De Dios Es únicamente Santidad Ahora Si puede haber La luz Llega A las tinieblas Para sacar A los que crean En la luz Y traerlos A la luz Admirable Pero el reino De las tinieblas No puede meterse En la luz Para sacar A la gente De allí Si nos vemos Entonces La oración Sea la luz Del Yo soy Nuestro Dios Sobre nosotros La luz De Dios Que es La justicia Y la obra De nuestras manos Confirma Sobre nosotros Si La obra De nuestras manos Confirma Si nos vemos Pueblo Nos entendemos Si es para Que estés Mirando No quiero Que te pongas Pusilánime Ni hipócrita Ni conmiserable Porque no te quedan No te convienen Si 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 tú andas En las tinieblas Y te pones Conmiserable Me está condenando Dice que estoy apartado Te vas a quedar En las tinieblas Todavía No vas a hacer Nada por salir Simplemente Te vas a hacer La víctima Y vas a comentarle A todos Que hay uno Que te está tirando Muy duro Que te acusa Que te condena Que te maltrata Que te insulta Que no tiene amor Para contigo Esas pusilánime De mirías Déjenlas No les conviene Ser conmiserable No te conviene El hacerte La víctima De que estás Sufriendo mucho Por las palabras Que te digo No te conviene Si Porque No sales De las tinieblas Te hundes Más en ella Mejor Pónganse hombres Háganse hombres Reconozcan su mal Pidan perdón Humíllense Ante el que todo lo puede Y se les concederá Salir de las tinieblas Pero esto he visto Se hacen con miserables Me condena No tiene amor No sabe hablar No habla con dulzura Es un condenador Es un falso Porque no ama Dios es amor Y el que no ama No es de Dios Quieren que ame A las tinieblas Yo soy luz No puedo amar A las tinieblas Estoy buscando Sacarte de las tinieblas Si nos entendemos Dios ama A los hombres Que están en las tinieblas Para sacarlos De las tinieblas No los ama Que se queden En esa condición Si el propósito Es sacarlos Si fuera el propósito Dejarlos ahí Pues Jesús No hubiese venido Nomás hubiese dicho Hey pecadores Ya son salvos No se preocupen Sean tan pecadores Como quieran Fíjate en Salmo 97 Versículo 10 Los que aman A Dios Aborrezcan El mal Los que aman A Dios Aborrezcan El mal Si nos vemos Pueblo Nos estamos Entendiendo O no Si Rico Los que aman A Dios Aborrezcan El mal El guarda Las almas De sus santos Santos No pecadores De mano De los impíos Los libra ¿A quién? A los santos No a los pecadores Luz Está sembrada Para el justo Sembrada Y alegría Para los rectos De corazón Alegraos Justos En yo soy Y alabad La memoria De su santidad ¿Quién De los impíos Agarra Todo eso? ¿Por qué No tienen Lo que dicen Tener Otra vez Los que aman A Dios Aborrezcan El mal Órale Que se muestre No que Ah yo te amo Mucho señor Pero soy débil A la carne Ah no Yo te amo Mucho señor Pero tengo Debilidades Ah no Yo te amo Mucho señor Pero la esposa Que me diste Los hijos Que me diste El marido Que me diste El pastor Que me diste Yo no creo Que tú me hables Así de duro Yo creo Que tú me amas Yo creo Que estoy en luz Aborrezca El mal Muchos Muchos de ustedes Creen Que están En Dios Mientras Están En tinieblas Y ese es De los peores Engaños Que en mi tiempo Que llevo Predicando He visto He mirado Multitudes De diferentes Engaños Diferentes Formas Que el diablo Engaña a los hombres Si Porque voy Viendo las maquinaciones Que está agarrando La raza Y desde acá Voy buscando Tumbárselas Pero me he encontrado Esta Que cuando los hombres Creen que son luz Aunque Miren La maldad De sus acciones Aún siguen creyendo Que son luz Creen que son hijos De Dios Y aunque miren Cada maldad Que salga De su corazón Porque está El evangelio falso Está bien armadito Bien armadito Está Lo miro Y haz de cuenta Que una Mente maestra Lo Como una obra Arquitectónica Cada parte En su paso Así como Cada cosa Tiene que ir bien Pero bien armadito Para que no se salgan De allí O sea Es como una trampa Muy bien preparada El evangelio corrupto Que hoy tienen Hoy en día Es Es una trampa Muy bien preparada Si El malo Ha sido muy buen Arquitecto Para prepararle A los hombres La trampa De destrucción Y está escrito Que ha venido Para engañar A los hombres Y como los va a engañar Se creó Un evangelio Bien estructurado Y bien O sea Como que se puede Defender De la verdad En todas las maneras Si la verdad Llega en una área Se defiende De esta manera Si llega de otra Se defiende De esta O sea Es como que Tienen su fortaleza Bien hecha Un evangelio corrupto Con una fortaleza Bien hecha Por eso tengo que estar Duro y dale Hasta que me tumbe Esa fortaleza Hasta que quede Pero de un corazón A la vez Hasta que Como el Como el becerro de oro Que destruyó Moisés Y el polvo Se lo llevó El polvo de oro Se lo llevó El río Así Porque por un lado Les hace creer Que son santos E hijos de Dios Y por otro lado Les hace creer Que son débiles Y que están bajo la carne Y que no pueden Dejar de pecar Si ves Por un lado Les armó el becerro Bien rico De que son hijos de Dios Y están aferrados A que son hijos de Dios Y por otro lado Están aferrados A que son pecadores Que son débiles Y que mientras Estén en la tierra Van a pecar Pero no ven No ven Que un hijo de Dios No peca Si No ven Que un hijo de Dios Aborrece el mal O sea Les hicieron su estructura Bien estructuradito Que está Es sorprendente Empecé a mirarlo Y cuando miraba En un área Le pegaba por el otro Y me topaba Con otra defensa Y así Así es como He ido viendo Porque le pego Por un lado Ustedes se pueden dar cuenta Que siempre estoy predicando A vivir en santidad Y imperfección Si no es de una manera Es de otra De diferentes formas Siempre pegándole Y siempre me estoy topando Con diferentes excusas Y así fue como descubrí Un evangelio Bien estructurado Para vivir en la maldad Solamente El Espíritu Santo En aquellos Que creen en él En ellos Será destruido Porque el diablo Ya tiene mucho rato Trabajando con la gente Mucho rato Entonces Sabidas las cosas Se empezó a armar bien Para encerrar Lo que el diablo Ha hecho Los hombres piensan Les enseñó El diablo viene Para matar Va a robar Y destruir Entonces ¿Qué piensan? Bien carnalotes En sus cosas terrenales Casas Carros Les ha enseñado Que viene a destruirle Sus hijos Les ha enseñado Que viene a destruirle Sus matrimonios Les ha enseñado Que viene a destruir Y quitarles cosas materiales Cuando Mientras los enfoca En esa guerra Y están todos peleando Por las cosas materiales El diablo Se estructuró bien acá ¿Sí? Y les quitó La verdad Y les hizo creer Una mentira Les quitó La santidad Y les dijo Tú eres débil Eres santo Por fe Pero eres débil En realidad Y no les No les puso atención Les enseñó Una fe Sin obras No una fe Con obras Haz de cuenta Que el diablo Les ha enseñado Un evangelio A medias ¿Sí? Les enseña Que vino a matar Robar y destruir Y les enseñó Que vino a destruir Las cosas terrenales Cuando vino a destruir Tu santidad Tu pureza ¿Sí? Las verdaderas riquezas El fruto del espíritu Y todo eso Se los ha quitado Y así les enseña Les enseña A creer Pero les enseña A no tener obras So entonces Tienen un evangelio De fe Pero sin obras ¿Y qué dice la escritura? Que ese evangelio Está muerto La fe sin obras Está muerta ¿Sí? Les enseña A hablar Del evangelio Pero no a creer El evangelio Les enseña A hablar de Jesús Pero a negar A Jesús ¿Sí? Les enseña A seguir a Dios Pero caminando Dentro de la voluntad De cada uno O sea Les ha creado Un enredo tan horrible Que en el nombre De Jesús Yo me lo tumbo No hay problema ¿Sí? Desafortunadamente No todo mundo Va a querer salir De ahí Porque he mirado Que hay adentro Hay tanta gente Acomodada Esa forma de vida Que no quieren salir De allí Ni que Aunque les avienten Cuetes Entonces Pero Los que quieran salir Los que crean Serán libres Los que crean En su nombre Serán libres Gracias a Dios Porque su bendita misericordia Aún no se ha cortado Y créanme Yo no estoy predicando En vano Yo no No voy a Nada más Estar tirando semillas Sin cosechar Claro que voy a cosechar ¿Sí? Y a manos llenas A manos llenas Porque los que de verdad Son de Dios Van a escuchar su voz Y he visto esto Porque me he encontrado Hijos de Dios Aplastados En la inmundicia De la maldad Porque han creído Las mentiras del diablo Pero cuando escuchan Su voz Son como Lázaro Lázaro Sal fuera Y de la misma manera Dios llama A todos A los que son De él Que están En las inmundicias A salir De la inmundicia Y del pecado Y venir A su luz Admirable Si fuera cristiano Se me paraban Los pelos Siento presencia Esos cristianos ¿Qué? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió Job? Cuando el diablo Le pasó cerquita Se le pusieron Los pelos de gallina Y orando En los cristianos Que sienten presencia Y se les paran Los pelos Sienten presencia Pero no de Dios Así que Alegraos Justos Porque su Redentor vive Porque ha venido A sacarlos De las tinieblas Y traerlos A su luz Admirable Regocijaos Justos Porque Dios Ha venido A quebrantar Los yugos De maldad Las cosas Que te hacen Pecar De los deseos Internos Que te arrastran Haciéndote creer Que eres tú Y de atragarte La inmundicia Jesús De nacer Él ha venido A quebrantar Esos yugos Esos deseos Malignos Él ha venido A arrancar La maldad Del corazón Y hacerte Santo Puro y perfecto Por dentro Alegraos Roo rectos De corazón Alegraos Ustedes Que tienen Hambre Y sed De justicia Porque serán Libertados A todo aquel Que crea en él De toda la maldad Y podrán servir Al santo Al rey de Israel En perfección Y en justicia Y en santidad Hay de ustedes Corruptos Y faltos De entendimiento Que aman Las tinieblas Que defienden Como chacales Su maldad Y como lobo Su presa ¿Por qué un hombre Buscaría defender Su maldad Sabiendo que Esa lo lleva A destrucción? Esas de las cosas Que me han sorprendido Que otro poco Y me duele Es eso Mirar a un hombre Que defienda La maldad Cuando sabe Que la maldad Lo va a llevar Al infierno O sea Para mí Es un asunto Muy grande Es muy grande ¿Sí? Pero la justicia El sol de justicia Nacerá En el corazón De aquel Que crea Y saldrá Y en las tinieblas Su luz Resplandecerá Y se moverá De reino ¿Sí? De aquellos Que de verdad Quieren Y con todo Su corazón Se apartan De la maldad No de los falsos Que nada más Dicen quiero Pero son como Los perezosos Que les cuesta trabajo Llevarse La comida Del plato A la boca Esos No van a llegar A ningún lado A menos que Se arrepienten Y se conviertan Y se hagan valientes De corazón Porque está escrito Que los valientes Arrebatan El reino Y no No como andan Ahí como los cristianos Yo arrebato El reino Y tiran Manotazos Al aire Parecen No Levántate Aparta tu pie Del mal Cree en Jesús Ya Y déjate De excusas Y verás La gloria De Dios Así que La luz Está Sembrada Para el justo No piensen Los impíos Que verán La luz Porque En los días Antiguos Jesús De Nazaret El creador De los cielos Y la tierra A lo suyo Vino Y lo suyo No lo recibió Una gran luz Resplandeció En las tinieblas Pero los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Mas aquellos Que lo recibieron A los que creen En su nombre Se les dio La potestad De ser hechos Hijos de Dios Estos No son nacidos De voluntad De carne Ni de voluntad De sangre Ni de voluntad De varón Sino de Dios A los que creen En su nombre Así ha sido Así es Y así será Los únicos Que saldrán De las tinieblas Sin embargo El evangelio Es predicado A todos Para que ninguno Tenga excusa Para que los Que creen Salgan Y los que No quieran creer Se rehúsen a creer Y permanezcan En tinieblas Y esa es La condenación Que los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Es específicamente Esto en estos días Muchas veces Han hablado Montones de cosas Acerca de lo que Se les predica Simplemente Porque abiertamente Y al aire Se da testimonio De la maldad En la cual andas Caminando Y si bien Dios En su bendito amor Y su misericordia Te habla Para que te arrepientas Y te conviertas Tú lo tomas Por el lado equivocado Y te das Es el ofendido Te haces la víctima Y le eches la culpa A todo mundo De tu maldad Dale Pero sabe Que el fuego eterno Te espera Para ustedes Que son luz Y a los cuales Crean en él Entiendan esto Que la luz Está sembrada Para los justos Y es alegría Para los rectos De corazón Por eso Dice Alegraos Justos En Dios ¿En qué se alegran Los justos De hoy en día? Ah Los justos De hoy en día Tócales Reggaetón Cristiano Corridos Cristianos Norteña Cristiana Bachata Cristiana Merengue Cristiano Rumba Cristiana Tócales Cualquier Paganería Cristianízala Y andan Según los justos Bien Gloria y gloria Aleluya Y Dios es bueno Y Dios es gozo ¿Y cuántos se gozan? Todo el mundo se goza Pero el mandamiento Es claro Alegraos Justos En Dios No Alegraos En sus músicas Paganas No Alegraos En sus emociones Por los éxitos Terrenales Alegraos En Dios Ah Pero son bien Bien hipócritas Ah no Se alegran Ay no Yo me gozo En el Señor Hermano Yo me gozo En el Señor No Dios no anda Dios Habita Fíjense Dios habita En la hermosura De la santidad No en las Paganerías Cierren su boca Porque están Hiciendo mentiras Dios habita En la hermosura De la santidad En el corazón Quebrantado Y humilde No habita En las iglesias Que parecen con gales Si No habita En las diversiones Del mundo Donde los Ustedes Como cristianos Como les he dicho Por cuanto habitan En tinieblas Se jactan De que Dios Está allí Dios no habita En la maldad Dios no habita En las canciones Paganas Que tocan Que ustedes mismos Cristianizan Y ya porque Las cristianizaron Ya con eso Dios está allí Hipócritas Y faltos De entendimiento ¿A poco no saben Que Dios habita En la hermosura De la santidad Y se atreven a decir Hoy en día Las iglesias Parecen Están peores Que burdeles Porque los burdeles Los hombres pagan Para tener sexo Con las mujeres Allí Pero las iglesias Hoy en día Son simplemente Orgías Voluntarias Y luego dicen Que Dios está allí Dios no habita En el pecado Dios habita En la hermosura De la santidad Con un corazón Humilde Y contrito De espíritu Allí habita ¿Sí? Así que dejen De decir Y están como Los israelitas Oh la casa De Dios La casa De Dios La casa De Dios Pero era un pueblo Que en la casa De Dios Le había llenado De paganerías En aquellos días Hoy Le llaman iglesia A los burdeles Vean Están pintadas De negro Y luces De colores Yo cuando iba A los congales Miraba eso Cuando yo andaba En el mundo Y me iba de parranda En los viernes En la noche Miraba a los congales Así Obscuritos Luces de colores Todo mundo Brincando Corriendo De un lado Otro Otros bebiendo ¿Vas a una iglesia Ahora? Las mismas Paganerías Al rato Las van a pintar De blanco Y van a decir Ya no parece Congal Ahora sí ¿Y la maldad Que practican? No sean hipócritas Quiten la maldad Primero Y les digo esto Porque es vergüenza Es vergonzoso Que se llamen Pueblo de Dios Y hagan la maldad Y practiquen maldad Es vergonzoso Que se llamen Pueblo de Dios Y escuchen Música paganizada Y la pongan En sus radios En sus radios cristianas En sus programas De televisión Y córranme De sus radios Pero es vergüenza Que pongan Esos tipos de música Mientras se llaman Radios de Dios O que siguen A Dios O sea ¿Les estás dando A Dios? Es un mismo show Son paganerías En sí Y luego dicen Que están haciendo La obra de Dios ¿La obra de Dios? ¿La obra de Dios Es poner música Cristiano paganizada? ¿La obra de Dios Es andar haciendo shows? La obra de Dios Es que creas En aquel que la ha enviado ¿La obra de Dios Es llamarte cristiano? Sean luz Si el maestro Les dio Semejante privilegio De ser luz ¿Por qué no eres luz? El maestro dijo Vosotros sois luz Y estás Y yendo ¿Prefieres ir En contra De la orden Del mandamiento Del privilegio Dado por el santo De santos Y hacer tu voluntad Y hacer tinieblas No deberían De llamarse En iglesias No deberían De ponerse Sus nombres santos Afuera Porque no están Viviendo No están dando La talla Porque el mandato Fue este Vosotros Sois luz ¿Y qué has hecho? ¿Crees que brillas Con tu inmundicia? ¿No te gusta Cuando te llaman Hipócrita? ¿No te gusta Cuando la gente Dice que mejor No quiere convertirse A Dios Por la hipocresía En la que viven Los cristianos? ¿Buscas excusas Para defender Tu propia maldad? ¿Tú crees Que esas excusas Te van a servir Cuando te encuentres Enfrente del gran rey? ¿Tú crees Que no vas a ser Culpable De la programación Que pones En tu propia radio? ¿Tú crees Que no vas a ser Culpable De las palabras Vanas Que salen De tu boca? ¿Tú crees Que no vas a ser Culpable De todo aquello Que Dios Te puso En tus manos ¿Tú crees Que Dios No te va a ser Culpable A ti Cuando te hizo Luz Te dio El privilegio De ser Hecho Hijo De luz Te concedió El nacer Del espíritu Y tú vas Y tienes Frutos Como Y tienes Tinieblas Como fruto ¿Tú crees Que Dios No te va a ser Responsable De eso? ¿Tan ignorante Eres? Yo quiero Saber Esas cosas Porque Es sorprendente Ver como se Jactan De que Dios Es su Dios Y siguen Haciendo Obras De maldad Si quieren Ser malhechores Vayan Nadie Los detiene Nadie Les está Diciendo Ninguno Quiere Que sean Hipócritas Vayan Y sean Malhechores Hagan Tan mal Como quieran Pero no Tengan Nombre De que Viven Y anden De muertos Men Nadie Yo no entiendo Por qué Si no quieren Seguir A Dios De verdad ¿Por qué No se van Y se Atragantan El pecado Verdaderamente ¿Por qué Quieren Tener Su Hipocresía ¿Por qué Quieren Ser hipócritas Cuando El Señor Dijo No seas Hipócrita Que tengas Cuidado Con la levadura De los fariseos En lugar De ser Frío O caliente No eres Ni frío Ni caliente Prefieres Ser hipócrita Que bendición Hay En la hipocresía Que bendición Hay En la apariencia Que bendición Hay En pretender Que eres Hijo De Dios No hay Ninguna Únicamente Vas a ser Vomitado De la boca Del padre Yo no entiendo Eso Pueblo Por qué Se embriagan Se enfrascan En sus Religiones Y en sus Pretensiones De estar Creyendo Que son Buenas Personas Y que son Hijos De Dios Cuando tienen Frutos De tiniebla Cuando estás Desobedeciendo Directamente El mandato Vosotros Sois Luz En los Días Antiguos Se dio Un mandamiento Que se Haga La luz Y la luz Se hizo El señor Jesús Dijo Vosotros Sois Luz Y dónde Está La obediencia Dónde Está Dónde Está La justicia Dónde Está La santidad Dónde Está La verdad Dónde Está La Integridad Dónde Está La pureza Dónde Está La honestidad Dónde Está La rectitud En qué Momento Se convirtió La iglesia En un Circo Para entretener Gente Para que Se sienta Bien La convirtieron Aquellos Que tienen Su corazón En el Dinero Y se Dejaron Llevar Aquellos Que tienen Comezón De oídos Y hoy Tenemos Por encima La gran Apostasía Y cómo Sabes Que es la Gran Apostasía Miremos Esto Quién Está Caminando En perfección Y santidad Sin pecado Delante De Dios De aquellos Que se llaman Hijos De Dios No es Eso Una gran Apostasía Han apostatado De su fe Se han apartado De la fe Se han apartado Del santo Se han apartado Del justo Se han apartado Del verdadero Pero si andan Hipócritas Diciendo Que siguen A Dios Yeah Felicidades Se cumplió La profecía En ustedes Ahora pueden decir Que son verdaderos Porque la profecía Que en un tiempo Se tiró Se cumplió En ustedes La gran Apostasía Felicidades Hicieron muy buen Trabajo Después les sigue El fuego Del infierno El cual También Es otra Profecía Que se dijo Que es para Los iniquos Yeah Vayan Continúen De hipócritas Pero sepan Que su camino Es camino De muerte Hoy por hoy Te puedes arrepentir Que el Dios Todopoderoso Misericordioso Y bueno Te dé la oportunidad Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Dando los tropiezos De mi pueblo Dando los tropiezos De mi pueblo Dando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo electrónico A Uncamino Arroba M E Punto com También puedes visitar Nuestra página de internet En www.ministeriodexodos.org Ministerio Sexto Quitando los tropiezos De mi pueblo